¡Vamos! ¡Vamos! de la Feria de la Sandría del Calogre, y es por eso que nos abandonamos acá, porque en la Feria de la Sandría es una actividad de un contenido social extraordinario, es una actividad familiar, es una actividad con cero lector, y es por ello que tenemos de normales de tener a esta preciosa empresa. La Feria de la Sandría es una actividad profesional de una persona sencilla, como buen y profesionado, como buen nuevo grano, que sigue siendo el reglamento. Señoras y señores, no sé, podría ir como... no sé... Seguro que están en la noche llamar, a ver, estoy llamando para los 5, y las personas que van a estar aquí, han sido muy buenos, para la coordinación del Tribunal Estaba Recaudado. Bueno, gracias. Te agradezco a ella por esta gran oportunidad, de que no nos vamos a visitar, todos los años que nos van a estar anulando, conversando, tomando ese grado, en el futuro, en esa oportunidad muy ampliada, esa diversión muy... cristalina, de lo que ocurre aquí, en el festival de la Pandía. Sobre todo, porque casi no es una de las formas, en la de que durante todo el día, y durante todo el día, y durante todo el día, todo el día de todo el día que nos vamos a ver. ¡Gracias!